¿Y usted da clases de guitarra? Si ¿A cómo da la clase? La hora de clase A ella le estoy cobrando barato 1.50 la hora 1.50 la hora de clase de guitarra Si Porque hay uno que es muy caro pero no le salen alumnos Ah ya Yo me bajo el precio porque me salen alumnos ¿Y qué es lo primero que le enseña a uno? Son unas notas Dígame cuál es Bueno, si no me cobre enséñame más o menos cómo es Para darles un detalle Por ejemplo, yo les pregunto a los alumnos ¿Qué término quieren aprender primero? ¿Qué qué? ¿Cuál término quieren aprender primero? ¿Qué término? Por ejemplo, porque esta es la mayor varios alumnos pueden hacer comienzas Re mayor ¿Ese es Re mayor? Pero cada término lleva tres notas Lleva esta Lleva esta Es una nota ¿Cuál es? Como dominante lleva Hay un préstamo ¿Un préstamo? ¿Qué es un préstamo? Que una nota Un término le presta la nota a otro término Como dominante Ah, y eso Por ejemplo, si usted va a Re mayor La compañera de Re es esta En el contrato de la canción Usted le dice Es el préstamo Ah, ese es el préstamo Ah El Sol le presta la nota a Re Como dominante Ya Entonces está la canción a Re Con esta Ya está Un préstamo Ya Porque el Sol es esta En el Do mayor le presta la nota al Sol Ya En el Do mayor le presta la nota a Sol Como dominante y cómo se llama después de esas notas que siguen después de esas notas, en las tres de dos son las que siguen el fal le presta la nota en dos el fal le presta la nota en dos mire, ajá, y todo eso lo tengo que aprender de cuánto tiempo? depende del tiempo que tenga que practicar ajá depende de la memoria la memoria de uno? sí, la memoria, depende del interés ajá, mire, porque fíjense que yo siempre he querido aprender guitarra ajá, y cómo lo puedo contactar? ya sabes, no puedo nada más que mí no, yo no puedo nada ajá y no tiene algún teléfono o algo que... por ejemplo, mire, si yo... si ya sabes, yo le hago atención y aquí ya sabes, yo me dice cuál es la introducción de rama seca no, mire, aquí está el dólar, mire de ver, mire pues sí, yo le estoy dando ahí por... pero hay otro detalle antártir dígame va esta introducción de rama seca rama seca? sí esa es la introducción y el amigo que perdí no se la puede? esa es el que no lo tengo ajá pero verdad que hay que memorizarse las notas también, verdad? aquí hay que estar ahí dentro del álbum para grabar la aleta y todo mire, no, hablando en serio yo estoy interesado en... algún teléfono que tenga para que yo le pueda llamar este bolano me le ha borrado el número se le ha borrado el número y no anda saldo ahí para llamar no sé qué tiene no sé qué tiene ah, pues le he terminado la carga ay, qué lástima mire, y a dónde lo puedo contactar a usted para que me siga dando clase? porque la señora que le estoy dando clase de aquí me llevó pues sí, pero usted... y aquí no nos podemos ver para que me enseñe otro día como no, como no cuál es su nombre me dijo? no, no mi nombre es José Ángel José Ángel? sí y a dónde lo puedo ver? José Ángel Hernández ah? José Ángel Hernández José Ángel Hernández el sábado no le voy a dejar la señora porque va a estar ocupada ajá el sábado va a estar aquí, el mañana también vaya, pero lo puedo ver, digamos, mañana a esta hora, por aquí mismo? sí, porque mañana no lo voy a dejar, va a estar ocupada ella pero si quiere, yo me anoto y vengo acá, y me enseña, es que yo tengo una guitarra ahí usadita ah, tiene guitarra? sí entonces, tráigala acá, aquí, aquí por acá, en la parte de la excelencia ya aquí, usted aquí o usted allí? ah, perfecto ajá ahí lo hacemos? entonces, allí, allí los detalles y denme otra intro, regálenme otra introducción de guitarra otra introducción va? pero de principiante, de principiante de ranchera también? dele, vamos a ver, cuál es la que me va a tocar hoy? se llama Entre mis copas entre mis copas? que me va a tocar hoy? sí 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 ¡Gracias! 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 Abuelito, hola, tome para un cafecito. Oiga, no es mucho, pero para el cafecito. Bueno. Por eso yo ando tan monto. Me confundí a la copia. A los que estoy olvidada. De mi necesidad parada. De más me acuerdo de mí. Música Muchas gracias, muchas gracias. Yo lo vuelvo a buscar un día de estos. Y con este ambiente, con este clima. Les quiero compartir este pequeño reportaje. Desde acá, desde el Parque Morán de Quesantepeque. No tenemos mucho dinero, pero por lo menos lo poquito que tenemos. Lo compartimos con nuestra bella gente. Nuestros artistas. Nuestra gente, nuestra sangre. Así que desde acá. Desde el Parque Morán de Quesantepeque. Se despide para todos ustedes. Jason Galvez. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.